Didáctica número 1. Enseñanza y aprendizaje. En la enseñanza del tenis, a veces se dan situaciones que sorprenden. Profesores que sin ninguna formación, enseñan mejor que otros que sí la tienen. Creo que esto sucede, porque el que no sabe sólo utiliza el sentido común, haciéndolo muy natural. Mientras que el que cree saber, sólo tiene la solución a pocos casos, por lo que utiliza mismas soluciones a casos diferentes. El profesor debe poseer todo tipo de conocimientos, en cuanto a técnica, táctica, educación física, fisiología, psicología, etc. Normalmente esto se consigue estudiándolo. Pero el problema viene cuando hay que transmitirlo. Con mucha frecuencia esto no se realiza con la metodología adecuada, dando lugar a una enseñanza mediocre, mezclando conceptos, cambiando el orden de progresión, etc. La enseñanza es a la vez un arte y una ciencia. Para algunos profesores resulta una lucha, una profesión en la que se trabaja mucho. Para otros es un placer, una aventura, un desafío. Otros la consideran un servicio que hay que prestar a la sociedad. Independientemente de con cuál de las anteriores clasificaciones estemos más identificados, debemos realizar nuestro trabajo docente, siguiendo una estructura lógica, que dé garantía, de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, haya una relación entre las metas u objetivos, los medios utilizados, y los resultados alcanzados. Objetivos generales, del crecimiento y desarrollo humano. Es necesario que el profesor conozca, y entienda las características básicas del crecimiento, y el desarrollo humano. Que cada conducta humana tiene sus causas, y que cada ser humano pasa por diferentes etapas de crecimiento, y desarrollo físico, cognoscitivo, y socioemocional, que le van distinguiendo en sus acciones, pensamientos, y emociones. De esta forma el profesor entenderá, cómo el desarrollo humano influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que lograr que nuestros alumnos, se diviertan, que hagan amigos, que les guste el tenis, etc. Esto desarrollará el aspecto socioemocional. Inteligencia emocional. También que aprendan. Desarrollo intelectual. Y que hagan ejercicio. Desarrollo físico. Inteligencia motriz. La comunicación. No se puede hablar de verdadera enseñanza, si no se da a comunicación. Existen teorías que clasifican a los alumnos según la forma en que estos aprenden. Los auditivos aprenden más de aquello que oyen. Son receptivos a los sonidos, la música, las palabras. Los hay que aprenden con mayor facilidad lo que ven. A estos se les debe proporcionar material visual para su aprendizaje, películas, vídeos, demostraciones, etc. Y también hay alumnos que aprenden más a través del movimiento. A estas personas se les llama cinestésicos o kinestésicos. Son alumnos que tiene facilidad para los deportes, la danza, etc. El mensaje verbal, son las palabras utilizadas en el proceso de comunicación. La comunicación no verbal, es el proceso de comunicación mediante el envío y recepción de mensajes sin palabras. Es decir, el tono de voz, y el lenguaje corporal. Gestos, posturas, contacto visual, etc. A veces los alumnos no comprenden cuando se les habla. Tal vez la razón sea, porque el lenguaje corporal está diciendo una cosa distinta, a la que se está expresando con las palabras. Esta comunicación debe ser normal, y fluida. Debiendo saber el profesor generar confianza, y adecuarse a los alumnos. Y conocer, en qué momento se necesita un tipo u otro de sistema de comunicación, para el perfecto desarrollo de las clases. Enseñanza sistemática. El orden para establecer un modelo básico de enseñanza sería el siguiente. Fase 1. Establecer objetivos. Fase 2. Evaluación inicial. Entre la primera fase, establecer objetivos, y la segunda, evaluación inicial, puede haber cierta permuta en el orden. Fase 3. Selección de los métodos de enseñanza. Fase 4. Evaluación del progreso. Fase 4. Evaluación del progreso. Interacción entre los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Objetivos y contenidos de la enseñanza. El profesor, prepara su metodología con los medios que disponga. Comienza el proceso de enseñanza. El profesor enseña. Enseñar, no significa siempre, que el alumno está necesariamente aprendiendo. Proceso de aprendizaje. El aprendizaje ocurre cuando se produce un cambio en el alumno. No se aprende de los errores repetidos, sino de las experiencias positivas. El profesor debe facilitar el aprendizaje. Proceso de aprendizaje. Proceso de aprendizaje. ¡Gracias!